Hola mis pequeños cebritos, aquí estamos de nuevo en Vengan Ed y esta vez vengo con muchísimas ganas de pasar al siguiente episodio, al siguiente capítulo porque tengo una necesidad enorme de ver lo que pasa al final aunque me lo estéis contando, necesito verlo necesito verlo, dejar de hacer hype pasa que os lo odia para que sigáis haciendo pero nada igual, directamente borro vuestros comentarios vosotros hacéis hype del final y yo los borro por malos antes de nada deciros también que tenemos una página preciosa que se llama G2A que es de unos juegos increíbles en la que podéis entrar, comprar los juegos que queráis y tenéis un 3% de descuento con el código BATI así que disfrutadlos, aprovechados de él y ya me contaréis que tal está ahora vamos a empezar a jugar ya nos vamos, ¿cuánto toca? ¿el 7? no sé por qué, me da mala espina el 7, no sé por qué vamos a intentar pasarlo bien vamos a empezar nos vamos a dejar de tonterías y a ver qué pasa por aquí porque vale, ya sé qué pasa ya veo lo que pasa ya veo lo que pasa que tenemos que tener cuidado con el señor Lulogio si es él que nos va a dar pal pelo le de Ala Eric que queda tengo miedo serio os lo digo tengo miedo porqué la música es en poco Tétrica, la verdad ha mucho No, vale hay una rampita por aquí nada que podamos saltar sin problema ninguno Esto parece un futbolín ¿Pero qué es esto? Dios mío Ay, no, no me tires No me esperaba llegar tan lejos Sinceramente Tengo que Me da la sensación de que tengo que No Me da la sensación de que tengo que girar la cabeza o algo ¿Sabes? Porque esto es Dale, con un poco que lo toque Ya lo hemos liado ¿Qué me ha tocado, tío? Ah, por fin, menos mal Hemos llegado aquí A ver, ¿cómo era esto? No, 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 la cabeza no te la quites Espérate, que siempre pierdo los controles Ahí está, menos mal, que si no Le íbamos a liar aquí Pero bien La música como que te da bajón La música esta que tiene, Dios mío La voy a dejar para que la escuchéis, escuchad, escuchad Era como mal rollo y todo, ¿no? Da una sensación rarísima Oh, como un paranoia esto, Dios mío ¿Cómo un paranoia? ¿Se puede? ¿En serio? ¿Ya? Un momento, ¿qué es esto? Algo para darme Ay, la madre que me trajo Vale, eran cuchillas ¿Pero qué haces, Pati? Madre mía, tío Vamos a llegar solo con la cabeza aquí, ¿sabes? ¿Por dónde tengo que ir? No sé por dónde tengo que ir No me pueden dar, al tener la cabeza tan pequeñita Qué buena Bueno, vamos a seguir por aquí No sé dónde voy a dar, sinceramente A ver, por aquí Por aquí Tenemos por aquí un escondite Para salir, me encanta el suelo Me encanta el suelo Yo recuerdo que en el Minecraft Siempre ponía el suelo así de colorines Con la lana de oveja y eso ¡Eh! ¡No veo, no veo! ¡Saltamos! ¡No puede ser verdad! Esto que es un cachoteo Por favor, cabeza ¿Quieres llegar ya? Esto me pasa por ser un cuerpo Sin brazos Ni piernas ¡Hemos llegado, Chipoy! Bueno ¡Oh, madre mía! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Salto por aquí Salto por allá Salto por aquí De la forma más tonta, ¿sabes? Salto por allá Salto por aquí Y... ¡Ah! Interesante lo que digo, ¿verdad? Esto me recuerda a la música de Mario Por un momento me recuerda a la música de Mario A ver... ¡No! Casi nos matamos ¡Más! ¿Qué es esto? Tiki, 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 tiki ¡Eh! ¡No la vi! Esto me pasa por reírme No vi las cuchillas esas A ver, por aquí Por aquí Por aquí ¡Ay, madre mía! Que nos vamos a matar ¡Nos vamos a matar! ¡Nos vamos a matar! Por aquí Y... ¡Eh! 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 Cuchillas Cuchillas en funcionamiento Cuchillas en funcionamiento Cuchillas Cuchillas en funcionamiento Cuchillas ¡Oh my god! Que difícil se me pone esto Y más con una pierna Y más con una pierna Y llegamos al checkpoint Llegamos al checkpoint Llegamos al checkpoint Y reconstruimos al cuerpo Y antes de salir Venga, está bailando A ver, así mismo Está bailando Eso Vamos ya Que no, que no No hagas tu signo Vamos Lo vamos a conseguir Pelota afuera Pelota afuera Te ponen En realidad los botecitos Para que piques Para que vayas a ellos En plan Acércate, acércate Que te la voy a colar Acércate Dios, 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 Dios Dios, Dios, Dios Este es difícil Este es muy difícil ¿O pasamos así de golpe todo? Oh my god No sé ni cómo lo hemos pasado No entiendo cómo lo hemos pasado Pero hemos llegado Hemos llegado Uh, qué Uh, qué ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué uh? ¿Por qué uh? ¿Por qué uh? ¡Ay! La cabeza ¡No! Vamos a llegar Lo vamos a conseguir Somos 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 los mejores Vamos a llegar Somos los mejores Los botecitos Somos los mejores Y vamos a llegar Yo lo sé Yo lo sé Yo lo sé Vamos a llegar Vamos a llegar Aunque nos vengan Pelotas horribles Vamos a llegar Uno por aquí Otro por aquí Otro por un lado Que te vienen por el otro ¡Salta! Hemos llegado Hemos llegado Hemos llegado Bueno, tío Lo voy a dejar aquí Vamos a ver qué pasa Para el siguiente capítulo Vamos a ver ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¡Eh! Lo he bien completado Que te desbloqueas ¡Ay! Qué pinta más mala Tiene ese payaso No me gusta en absoluto Pues bueno Lo vamos a dejar aquí Lo vamos a dejar aquí Y antes de nada Deciros que Si no estáis suscritos Podéis darle al botoncito Sale por ahí No sé Por qué lado va a salir Exactamente O por arriba No sé Por dónde va a salir Botoncito de suscribirse Si no está suscrito Dale un pequeñito like Para que siga Subiendo este tipo de vídeos Y nada Si os ha gustado Compartidlo con vuestros amigos Y si no os ha gustado Compartidlo con vuestros amigos ¡Chau chau!